se entregó a sí mismo. Jesús quiso que sus seguidores le obedecieran, pero juntamente con esta verdad, él hizo realidad el hecho de que sus discípulos descubrieran la experiencia más profunda de su espíritu. Al recibir el espíritu, ellos conocerían al amor de Dios por un mundo perdido. Por esto su exigencia de disciplina fue recibida sin discusión. Los discípulos entendieron que no se limitaba a cumplir una ley, sino que respondían a alguien que los amaba y que estaba dispuesto a entregarse por ellos. Su vida fue de entrega, entregar lo que el Padre le había dado. Les dio su paz que los sostenía en medio de la tribulación. Les dio su gozo en el que vivían en medio de los sufrimientos y penas que los rodeaban. Les dio la llave de su reino contra el cual los poderes del infierno nunca prevalecerían. En realidad, les dio su propia gloria que había poseído desde antes de la creación del mundo, a fin de que pudieran ser uno como él lo era con el Padre. Les dio todo lo que tenía. Nada se guardó, ni siquiera su propia vida. Así es el amor. Siempre se entrega. Si anda con preocupaciones, no es amor. En este sentido, Jesús hizo ver con toda claridad a sus seguidores el significado de, de tal manera, amó Dios al mundo. Significaba que Dios dio todo lo que tenía a los que amaba, incluso su Hijo unigénito. Y para el Hijo, el encarnar ese amor significó renunciar al derecho que tenía de vivir para dar su vida por el mundo. Solo a la luz de esto, cuando el Hijo pasa a ocupar el lugar del mundo, se puede comenzar a entender la cruz. Pero para esto, la cruz de Cristo es inevitable, porque el amor infinito de Dios solo puede manifestarse en un modo infinito. Así como el hombre tenía que morir por razón del pecado, así Dios, por razón de su amor, tuvo que enviar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. El apremio de evangelizar. Jesús no dejó pasar oportunidad de grabar bien en sus seguidores el apremio profundo de su propia alma, abrazada con el amor de Dios por un mundo perdido. Todo lo que hizo y dijo, tuvo como motivo esta pasión consumidora. Su vida no fue más que la revelación en el tiempo del propósito eterno de Dios, de salvar para sí un pueblo. Por encima de todo, esto es lo que los discípulos necesitaban aprender, no en teoría, sino en la práctica. Y lo vieron puesto en práctica ante sus ojos de muchas maneras todos los días, aunque las pruebas de ellos muchas veces duran de aceptar, como cuando les lavó los pies. No pudieron dejar de entender lo que les quería decir. Vieron como el maestro se negaba a sí mismo muchas de las comodidades y placeres del mundo para convertirse en siervo en medio de ellos. Vieron como las cosas que más querían, satisfacción física, aclamación popular, prestigio, las rechazaba. Por el contrario, las cosas que ellos trataban de eludir, pobreza, humillación, penas e incluso la muerte. Las aceptaba voluntariamente por amor a ellos. Al contemplarlo, ministrar a los enfermos, consolar a los afligidos y predicar el evangelio a los pobres, comprendieron con claridad que el maestro no consideraba ningún servicio demasiado pequeño ni ningún sacrificio demasiado grande si era para la gloria de Dios. Quizás no siempre lo entendieron y sin duda no podían explicarlo, pero nunca pudieron engañarse en cuanto a ello. Su santificación, la renovación constante de la consagración de sí mismo a Dios por medio del servicio amoroso a los demás, constituyó la santificación de Jesús. Así lo dijo él mismo con toda claridad en su oración sacerdotal. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Adiértase que este apartarse a sí mismo para Dios, como le indica la palabra santificar, no fue necesario que en el caso de Jesús produjera purificación, ya que siempre fue puro. Ni tampoco fue necesario para poder recibir poder para servir, ya que Jesús poseía todo el poder imaginable. Más bien, su santificación, como lo revela el contexto, fue en el terreno de la entrega a la tarea para la que había sido enviado al mundo, y en la dedicación a este propósito de evangelismo, entregó constantemente su vida por ellos. Su santificación no tuvo como propósito beneficiarle a él mismo, sino que fue en bien de sus discípulos, para que ellos fueran santificados en la verdad. Es decir, al entregarse a Dios, Jesús se entregó a los que lo rodeaban, a fin de que llegaran a conocer por medio de la vida de él una entrega semejante. Él vivía la misión para la que había venido al mundo. Todo su plan de evangelización giraba en torno a esta dedicación, y a la fidelidad con que sus discípulos se entregaban a sí mismos, por amor al mundo que los rodeaba. Credenciales del ministerio. Esta iba a ser la medida que debían aplicar su propio servicio en nombre de él. Iban a tener que dar con la misma liberalidad con la que habían recibido. Tenían que amarse unos a otros como él los amaba. Por este distintivo sería reconocido como discípulos suyos. En esto se contenían todos sus mandamientos. Amor, amor de calvario, era la norma. Tal como lo habían visto durante tres años, los discípulos tenían que entregarse en dedicación desinteresada a aquellos a quienes el padre amaba y por quienes el maestro moría. Tal demostración de amor por medio de ellos iba a ser el conducto para que el mundo reconociera que el evangelio era verdadero. ¿De qué otro modo se podía convencer a las multitudes? El amor es el único medio para ganarse la respuesta voluntaria de los hombres, y esto es posible sólo porque la presencia de Cristo está en el corazón. Por esto Jesús oró, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La obra del Espíritu Santo. Que nadie imagine, sin embargo, que esta clase de experiencia con Cristo pudiera ser fruto de la inventativa humana. Jesús dijo con claridad meridiana que su vida no llegaría sólo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Por esto, incluso para comenzar a vivir en Cristo, uno ha de nacer de nuevo. La naturaleza corrupta del hombre tiene que ser regenerada por la acción del Espíritu de Dios, antes de que pueda conformarse a su genuino propósito de criatura hecha a imagen de Dios. Asimismo, el Espíritu es el que sostiene y alimenta la vida transformada del discípulo en su crecimiento en gracia y conocimiento. Por la acción del mismo Espíritu, uno se purifica por medio de la palabra y es puesto aparte para Dios en servicio santo. Desde el principio hasta el fin, el experimentar al Cristo vivo en cualquier forma personal es obra del Espíritu Santo. Del mismo modo, es sólo el Espíritu de Dios el que capacita para proseguir la misión redentora de la evangelización. Jesús subrayó muy pronto esta verdad en relación con su propia obra al afirmar que lo que hacía era en cooperación con el Espíritu del Señor. Por la virtud del mismo, predicaba el evangelio al pobre, sanaba al afligido, proclamaba liberación al cautivo, abría los ojos al ciego, echaba fuera demonios y liberaba al oprimido. Jesús era Dios revelado, pero el Espíritu de Dios era Dios actuando, era el agente de Dios realizando de hecho por medio de hombres el plan eterno de salvación. Por esta razón, Jesús explicó a sus discípulos que el Espíritu prepararía el camino para el ministerio de ellos, les enseñaría cómo hablar, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, iluminaría con la verdad para que los hombres pudieran conocer al Señor. Con el poder de Jesús, los discípulos recibieron la promesa de poder hacer las mismas obras de su Señor. A la luz de todo esto, la evangelización no se interpretó en absoluto como empresa humana, sino como un proyecto divino que había comenzado desde el principio y proseguiría hasta que se cumpliera el propósito de Dios. Era por completo la obra del Espíritu. Lo que a los discípulos se les pidió que hicieran fue dejar que el Espíritu tomara posesión completa de sus vidas. Otro consolador. Desde el punto de vista de la satisfacción propia, sin embargo, los discípulos necesitaron aprender en una forma más significativa la relación del Espíritu con la persona de su Señor. Jesús, desde luego, reconoció esta necesidad y por consiguiente habló en forma más específica acerca de ello en los últimos días de su vida. Hasta ese momento, Él siempre había estado con ellos. Había sido su consolador, su maestro, su guía. En intimidad con Él, los discípulos habían adquirido valor y fortaleza. Con Él sentía que todo era posible, pero el problema era que ese Jesús regresaba al cielo. En tales circunstancias, Jesús necesitaba explicarles cómo seguir adelante cuando Él se hubiera ido. Por eso, entonces, Jesús les habló del Espíritu como de otro consolador, como abogado, como alguien que iba a estar junto a ellos, como persona que iba a ocupar junto a ellos en el reino invisible, exactamente el mismo lugar que Jesús habría ocupado en la experiencia visible de la carne. Al igual que Jesús se había dedicado a ellos por tres años, ahora el Espíritu lo iba a guiar a toda verdad. Les mostraría las cosas por venir, les enseñaría lo que necesitaban saber, los ayudaría a orar. En pocas palabras, glorificaría al Hijo al hacer realidad las cosas de Cristo para sus seguidores. El mundo no podría recibir esta verdad porque no había conocido a Jesús, pero los discípulos sí lo conocieron porque estuvo con ellos y en el Espíritu seguiría estando con ellos para siempre. No era de teorías, ni credos, ni arreglos artificiales que Jesús hablaba. Era la promesa de una compensación genuina por la pérdida que los discípulos iban a sufrir. Otro consolador, como Jesús, iba a llenarlos con la presencia misma del Maestro. En realidad, los privilegios que los discípulos iban a disfrutar en esta relación más profunda con el Espíritu eran mayores que los que habían conocido junto a Jesús por los senderos de Galilea. Después de todo, en su carne, Jesús estuvo confinado a un cuerpo y a un lugar, pero en el Espíritu estas limitaciones iban a desaparecer. Ahora podría estar con ellos siempre y literalmente ser capaz de no dejarlos ni abandonarlos. Considerándolo en esta perspectiva, era mejor que Jesús, una vez terminada su obra, regresara al Padre y enviara al bendito consolador para que viniera a ocupar su lugar. El secreto de la vida victoriosa. Es fácil ver, pues, por qué Jesús esperaba que sus discípulos aguardaran hasta que esta promesa se les hiciera realidad. ¿De qué otra manera hubieran podido jamás cumplir la comisión de su Señor con gozo y paz interior? Necesitaban una experiencia tan real de Cristo que sus vidas se llenaran de su presencia. La evangelización tenía que convertirse en un impulso ardiente dentro de ellos, que purificara sus deseos y guiara sus pensamientos. Nada que no fuera un bautismo personal del Espíritu Santo bastaría. La obra sobrehumana a la que fueron llamados exigía ayuda sobrenatural, una comunicación del poder de lo alto. Esto significaba que los discípulos, por medio de la confesión de su orgullo y desamor tan profundamente arraigados y en la entrega total de sí mismos a Cristo, tenían que llegar por fe a una experiencia nueva y purificadora de la plenitud del Espíritu. El hecho de que estos hombres fueran seres humanos corrientes no fue obstáculo en ningún sentido. Solo sirve para recordarnos el poder avasallador del Espíritu de Dios, quien realiza su propósito en hombres sometidos por completo a su dirección. Después de todo, el poder está en el Espíritu de Cristo. No es quiénes somos, sino quién es Él lo que constituye la diferencia. Verdad oculta a los incrédulos. Con todo, conviene mencionar de nuevo que solo los que siguieron a Jesús hasta el final llegaron a conocer la gloria de esta experiencia. Los que siguieron de lejos, como las multitudes, al igual que los que se empeñaron en no andar en la luz de la palabra, como los fariseos, ni siquiera oyeron hablar de la obra del bendito Consolador. Como se dijo antes, Jesús no iba a echar sus perlas a los que no la querían. Esto caracterizó su enseñanza durante toda su vida. Jesús a propósito reservó para sus propios discípulos escogidos y sobre todo para los doce las cosas más reveladoras. Realmente sus ojos y oídos fueron bendecidos. Muchos profetas y reyes habían deseado ver las cosas que ellos veían y oír las cosas que ellos oían y no pudieron. Esta táctica puede parecer extraña hasta que se vuelve a caer en la cuenta de que Jesús invirtió voluntariamente todo lo que tenía en estos pocos hombres, a fin de que estuvieran adecuadamente preparados para realizar la obra. El problema actual de principios. Todo gira en torno a la persona del maestro. Básicamente su camino fue su vida. Y lo mismo debe ser en el caso de sus seguidores. Se deberá tener su vida en nosotros por el espíritu si queremos realizar su obra y poner en práctica su enseñanza. Cualquier obra de evangelización sin esto carece tanto de vida como de significado. Solo en cuanto el espíritu de Cristo en nosotros exalta al hijo es que los hombres son conducidos al padre. Desde luego no podemos dar algo que no poseamos. La capacidad misma de dar la vida en Cristo es la prueba de la posesión. No podemos negar lo que poseemos en el espíritu de Cristo y seguir conservándolo. El espíritu de Dios siempre insiste en dar a conocer a Cristo. Esta es la gran paradoja de la vida. Debemos morir a nosotros mismos para vivir en Cristo. Y en esta renuncia a nosotros mismos debemos entregarnos en servicio y dedicación a nuestro Señor. Este fue el método de Jesús en la evangelización que al principio sólo vieron unos cuantos seguidores, pero por medio de ellos iban a convertirse en el poder de Dios para triunfar sobre el mundo. Pero no nos podemos detener ahí. Es necesario también que se vea en nosotros una demostración clara de la forma de vivir de Cristo.